Muy buenas noches, chicas. Bienvenidas. Bueno, mi candidata personalmente es Esther Moya. Esther viene de Vilanovela y el Tru, es catalana. Sí. Vamos a mandar un saludo muy fuerte a Cataluña, que sabemos que nos ven. Bien, Esther empezó a los seis añitos a ensayar, a practicar ocho horas diarias. No, a los seis años, unas tres horas diarias. Unas tres horas diarias. Pero bueno, todo eso te ha llevado a ser, vamos a ver, quinta por equipos y cuarta en suelo y salto en las últimas olimpiadas. Sí. Y cuarta por equipos en el último mundial. Sí. Esther, no te digo nada, tienes que ganar. Así que fuera nervios, que yo sé que tú lo puedes hacer, ¿vale? Vale. Lo siento, Mónica, es que mi candidata está muy bien preparada. Y yo también lo siento, Mar, porque tú, la verdad es que tu candidata es un pedazo de atleta, ya lo hemos visto, el currículum que tiene. Pero da la casualidad que Marta Cusido también está en el mismo equipo nacional, por lo tanto, también ha sido quinta por equipos en la olimpiada y cuarta en el mundial. ¿Verdad? Además, Marta es de Terrassa y nos ha confesado que su aparato preferido, no piensen mal, son estas barras asimétricas. ¿Y tú también entrenas mucho, Marta? Sí, más o menos igual que ella. Igual que ella, o sea, que entrenáis bien duro. Sí, muy duro. Pues vamos a ver si lo que han entrenado ellas les va a valer hasta aquí esta noche para conseguir ese récord Guinness, ¿no, Mar? Bueno, yo que ganen las dos, pero lo siento, yo quiero que gane Esther. Así que... Pues yo, Marta. Así que vamos a verlo. ¡Suerte en ese nuevo récord del mundo! ¡Suerte, chicas! ¡Suerte! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver si gana Esther o Marta, si gana Mar o Mónica su apuesta, en busca del siguiente récord Guinness de la noche. Otro más espectacular y con dos auténticas campeonas que están aquí en el plató. Como decían Mar y Mónica, quintas por equipos en las Olimpiadas, cuartas en el Campeonato del Mundo. Un palmarés que no está al alcance de cualquiera, ni muchísimo menos. ¿En qué consiste el récord que van a intentar batir esta noche? Pues en el de dar el mayor número de vueltas alrededor de esas barras asimétricas, este aparato que tenemos aquí, que hemos montado en el plato, en un tiempo de un minuto, el mayor número de vueltas, y cuando digo vueltas me refiero a eso, a un giro completo de 360 grados. ¿Cuánto suele durar aproximadamente un ejercicio de este tipo en un campeonato del mundo, en un europeo? Unos 25 segundos. Unos 25 segundos, unos 25 segundos. Pues durante un minuto van a dar el mayor número de vueltas. ¿Va a comenzar Marta? Pues cuando quieras. Puedes prepararte Marta Cusido, que va a ser la primera en intentar dar el mayor número de vueltas sobre esas barras asimétricas. Y para que las manos se fijen bien a esas barras, el magnesio y el caramelo. Ahí tenemos un recipiente con magnesio y otro con caramelo. Caramelo que podéis comprar en las tiendas, un caramelo normal y corriente. La mezcla de ese magnesio con el caramelo es lo que usan las gimnastas para fijarse bien a las barras. Nuestro juez ayudante Alex, cuidado Alex que no se nos caiga Marta, ahí está bien agarrada. Y Michael le dará la salida de este minuto en el que veremos cuántas vueltas completas da. Marta, ¿estás lista? Marta, ¿estás lista? 3, 2, 1, ¡go! Comienza el minuto para Marta Cusido. Aproximadamente 25 segundos dura una prueba de un campeonato del mundo. Aquí van a estar un minuto dando vueltas. Veremos cuántas consigue dar Marta Cusido. Toda una campeona con un palmarés brillante y que dentro de poco van a seguir participando con el equipo español en próximas citas en Europa. Hoy aquí en el Teatro de Antena 3, en el show de los récords, buscando no una medalla con el equipo español, sino entrar en el libro Guinness. Ha rebasado ya los 30 segundos, te quedan 25 Marta y lleva 17 vueltas. Ha llegado al giro número 20, quedan 15 segundos. Vamos a entrar en la recta final. 10 segundos para que termine Marta Cusido. 7, 6, 5, sprint final para Marta. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo para Marta! Muy bien, extraordinario el ejercicio. Bueno, siempre al mismo ritmo, Marta Cusido. Muy bien, que me parece que ha dado cerca de 28 vueltas, me ha parecido ver en nuestro marcador. Vamos a ver la repetición y ahora nuestro juez Guinness nos confirmará cuántas vueltas ha dado Marta Cusido. Está un poquito cansada porque un minuto dando vueltas cansa, ¿no? Sí, normalmente como duran bastante menos los ejercicios, pues esto no estamos acostumbrados a hacerlo. Y cansa bastante más. Cansa bastante. Lo importante es empezar, tampoco demasiado prisa, ir dosificando el esfuerzo, ¿no? Sí, poco a poco ir haciendo. Bueno, y el caramelo y el magnesio funcionan, ¿no? La mezcla para no soltarse ahí de las barras asimétricas. Bueno, Michael Feldman, ¿cuántas vueltas ha dado Marta Cusido? 28 vueltas para Marta Cusido. Muy bien. Esther, tienes que superar 28 para entrar en el libro Guinness. Casi una vuelta cada dos segundos, más o menos. Puedes colocarte. Esther, que tiene que superar las 28 vueltas si quiere entrar en el libro Guinness. De lo contrario lo haría Marta. Álex, que va a ayudar a nuestra otra aspirante en busca del récord Guinness. Antes, como hizo Marta, se impregna a las manos de magnesio y de caramelo. Y ahí está, encaramadas esas barras asimétricas. El minuto comienza en cuanto te dé la salida Michael Feldman. Ahí, tomando contacto con ese aparato Esther. Y al igual que hizo Marta, justo antes de empezar vuelve a echarse un poquito más de magnesio en las manos para comenzar el ejercicio. Esther, ¿estás listo? ¿Estás listo? 3, 2, 1, ¡go! El 28 tiene que superar Esther Moya. Veremos si lo consigue o logra el récord Guinness. Marta Cusidó. Comienza el minuto para Esther. A un ritmo parecido al de Marta Cusidó. Ahí está completando su décimo giro. Le restan 18. Y estamos a punto de llegar a los 30 segundos, Esther. Ahora se cumple el medio minuto. Lleva 15 giros. Está ahí, ahí. A ese promedio lograría llegar a los 30. Ahora mismo está en 20 giros. 20 segundos te quedan. Ojo al sprint final de Esther Moya. 15 segundos. Lleva 24 giros. Últimos 10 segundos. Le faltarían unos poquitos todavía. Recta final. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Se acabó el minuto para Esther Moya. Mira, que según nuestro recuento en este videomarcador del plató de Antena 3 y en lo que estáis viendo en casa, me parece que ha hecho 30. Vamos a ver la repetición de la actuación de Esther, felicitada por su compañera Marta. 30 giros a un ritmo, decía yo, muy parecido y casi casi has cumplido el promedio porque diste 15 en los primeros 30 segundos. Sí. ¿Cansada? Sí, mucho. Mucho, ¿no? Un poquito. Se nota, se nota que son bastantes más segundos que las pruebas que ella habitualmente realizan en un campeonato oficial. Y vamos a ver si ese promedio lo ha mantenido en los siguientes 30 segundos. Esther Moya. Michael, ¿quién entra en el libro Guinness de las dos? ¿Marta o Esther? Bueno, es... Bueno. Esther ha ganado con 30. 30. 30 vueltas para Esther, enhorabuena. Nuevo récord Guinness. Otro más en esta ocasión que consigue Esther Moya, que recibe el trofeo de manos de Martín Fitt. Enhorabuena, ¿eh? Muy bien. Enhorabuena, nuevo récord Guinness. Gracias.